Me llamo Rodolfo Pascual Briviesca. En este crucero llevamos trabajando 32 años. Empezamos en el 85. Mi padre llegó aquí a México de 8 años, 9 años. Se dedicó a muchas cosas, entre ellas fue luchador, fue militar, trabajó en un banco y terminó vendiendo churros. Yo nací como churrero, fuimos creciendo, trabajando con el negocio. Mi madre se fue, falleció. Y en ese momento empezó mi vida laboral. En ese momento yo empecé a aprender a valerme por mis propios medios. Empezamos a vivir con mi padre y a aprender el oficio trabajando con él. Siempre nos hemos sentido muy orgullosos de tener un negocio que nos da para vivir. Un negocio modesto, un negocio siempre de bajo perfil, pero con el orgullo de hacer las cosas lo mejor que podamos, siempre. La honestidad y el trabajo. Son valores que han regido mi vida todo el tiempo. Yo me casé en el 80. Allí nos conocimos en el bachillerato. Poco a poco nos fuimos haciendo amigos, después novios y acabamos casados. Y mi papá vendía churros ahí en el centro y yo me puse a vender churros también por allá en el centro. Pero buscando un mejor lugar donde vender, nos venimos aquí a este crucero que le acababan de poner el semáforo y la gente nos recibió muy bien y empezó a apoyarnos comprando nuestra mercancía. Y desde entonces, desde el 85 hasta la fecha, la vida siempre tiene retos. De hecho, yo estudié, estudié la primaria, la secundaria, el bachillerato y soy buzo profesional. Fui la primera generación que salió de ahí del acuario viejo y me la pagué con mi negocio. El trabajo constante, el trabajo honesto, el trabajo decidido es el valor por excelencia. Porque el que no vive para servir, no sirve para vivir.